¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video de favoritos. ¿Qué estoy diciendo? De compras, ¿no? Porque estoy pensando en los favoritos, a ver si los grabo. Y nada, pues es que es bien difícil para mí, de verdad, no comprar, pero tengo que hacer algo para no comprar. Pero en fin, pero hay algunas cosas que me han llegado, me llegaron los primeros días de febrero y las que pedí en noviembre, por ejemplo, por eBay, pues, pero pues si hay ni modo, pues serán compras de febrero, ¿no? Y entonces creo que por ello voy a empezar a ver si tengo todas las cosas aquí. No sé, no estoy segura, pero bueno. Lo primero, digamos, lo que me llegó, sí, fueron estas cosas. Bueno, pedí por eBay, no, no fue por eBay, fue por T-Mart, porque esa tienda le había recomendado, es mi make-up y pues dije, pues, como quería, este, brochas, pues aquí me llegaron. Este, las pedí, pero pedí en noviembre y llegaron en febrero y lo más curioso es que me llegaron dos paquetes, porque me puse en contacto con la compañía de que no me llegaba, o sea, llevaba, ¿qué? Casi tres meses y nada, y pues me mandaron otro y resulta que llegaron ahora los dos, o sea. Entonces, pues uno yo lo tengo cerrado y voy a ver si hago algún sorteo o algo así para regalárselo, porque pues no necesito las mismas cosas. Este, y bueno, entonces lo que pedí estaba en esta cajita, bueno, primero pedí, este, pedí tres cosas, anillo, esto y las brochas, y el anillo sí llegó a tiempo y todo, pero pues estas dos cosas no. Dice Cupcake Lip Gloss, nomás la pedí porque se supone que me iban a mandar algo ahí de regalo, pero no me lo enviaron, en fin. Y viene en este formato así bien curioso, digamos, ¿no? De Mini Me, o qué es, no sé. A ver cómo se abre. Por cuál, cuál lado, de cuál lado. Y es un lip gloss en este color, a ver, como anaranjado, dice Cookie, sí, es como color naranja. Realmente huele, no me gusta el olor, huele, no sé, a plástico o qué es, pero no me gusta. Y el color así como también, como que más o menos, o sea, es un color naranja. Digo, está bien para la primavera, a lo mejor y lo use. Este, solo que, a ver dónde tengo papel, solo que, este, si no recuerdo mal, en la foto, en la imagen de la página se veía más grande esa cosa. No recuerdo ahora ya el precio, pero sí encuentro el enlace, se lo dejo. Y otra cosa que fueron las brochas que llegaron así envueltas, en este color rosita, digamos, ¿no? Y, pues, no las he usado porque no las he querido manchar, digamos, ni las he grabado, ni nada. Vienen estas brochas. Si ya ni me acuerdo cuántas son realmente, tengo que contarlas. Son 22 brochas. Tampoco recuerdo el precio, pero, pues, y, como no las he usado, aún no puedo decirles nada, pero vienen con mante y todo, se ven bien, digamos. Tampoco espero que funcionen como las brochas de mac o algo así que, pues, no tengo ninguna. Este, pero, pues, dije, pues, a ver, ¿no? Que tampoco cuestan, como aquí decimos, una vaca, ¿no? O sea, no tienen el precio de una vaca, ¿saben? Y, pues, nada, entonces, en cuanto las pruebas y todo, les estaré haciendo una reseña que ya las esperan varias reseñas este mes, el mes de marzo, las reseñas de las cosas que he comprado o me han llegado de regalo últimamente, ¿no? Ok, entonces, son dos cosas que llegaron por internet, creo que sí. Luego, el mes de febrero, me compré, bueno, fueron como a mediados, más o menos, estos dos labiales de la nueva colección de Maybelline The Buffs en inglés, solo que aquí en Lituania vienen con otros números, empiezan por 7 y en Estados Unidos creo que por nueve, la numeración. Aquí he visto solo cuatro colores de esta colección y yo me compré el 732 Brazen Beige y me gustan, la verdad, es que antes, antes de empezar a comprar, digamos, los labiales y todo, este, yo pensaba, pues, ¿para qué comprar algo que es de tu color o te deslava el color de los labios? Pero, es que tiene su encanto, no sé, la verdad. Miren, y el otro es este, así, más oscurito, y es el número 925, Tantalizing Taupe. No me acuerdo de los, o sea, tendría que ver, la verdad, es que cuál sería de, de la numeración de Estados Unidos. Luego, lo que me compré el mes de, de febrero, pues, fue este jabón de Beauty Formulas. La verdad es que no me, no me está encantando mucho que digamos. Es Coconut Butter. Ya lo he usado, pero es que, o sea, tienes que ponerte una tonelada de, de jabón en, en, en los manos para sentirlo, porque si no, cae el agua y se va el jabón. O sea, sí queda el, el olor a, a coco, pero, pues, realmente, pues, lo primero que me importa es lavarme las manos, no que vuelan a coco, ¿verdad? Entonces, pero bueno, digo, no me costó mucho como 30 pesos mexicanos, algo así como 2 dólares, tal vez, por ahí. Bueno, luego me compré este, ¿cómo se dice? Este, concealer de Catrice, es 030 Rosy Beige. Y también compré, pero no sé si está aquí, creo que no lo veo, este, creo que lo metí en alguna bolsa, pero, pero es un, un corrector igual a este también, o sea, los dos, este solo que es Rosy Beige. Pensé que iba a ir un poco mejor con el tono de mi piel, pero es demasiado oscuro realmente. Para mí tal vez en verano. Y entonces me compré otro de este, del tono 010 Ivory. Este es el que se me está terminando, digamos, ¿no? Luego compré, porque vi en alguna página de Facebook, alguna chica de YouTube, posteó este lipstick de Kate Moss de, de Rimmel by London. Es el 111 Kiss of Life. Y es un rojo, 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 bien bonito. Y esa chica dijo que el tono era el mismo como el de Rihanna, Ruby Woo o algo así, no me acuerdo. Claro, este es tipo satinado más que mate, tal vez yo diría, pero es un rojo muy bonito. Otra cosa que me compré es este, este, ¿cómo se dice? Este esmalte de Essence de la colección Love Letters. Lo vi en el canal de Lau by Lau o algo así, MK creo. Y, pues ella dijo que era muy bonito el tono. Y la verdad es que así se ve así como que, pues, casual, ¿no? Pero este tono, miren, el que pueden ver en el dedo. Este, es 03 Grey Headed Love Bird. Sí, Grey Headed Love Bird. Tienen esa colección, tiene tal vez cuatro labiales o algo así, en labiales, cuatro esmaltes o algo así, este, como siempre. Y también compré de la misma colección, de esos Tampi Set, para, para poner, este, como varios diseños, digamos. Y ya lo probé, pero realmente no me fascinó, lo probé una vez. Como que se me hace más complicado de lo que parece. O sea, que no queda, o sea, que luego, o sea, quieres ponerle un corazón, por ejemplo, que ahí tienen y, este, queda una mancha nomás. O sea, no, no tiene forma de corazón, ¿saben? Pues, como que no mucho. No me acuerdo de los precios. Tengo aquí los tickets, pero, pues, a ver. Este, el esmalte me costó como $35 pesos mexicanos y en dólares, como más de $2 dólares, como $2.50, tal vez, algo así. Ah, y esto para las uñas, para el diseño, me costó como $60 pesos mexicanos. Entonces, como, tal vez, $5 dólares, por ahí. El labial de Kid Moss, no me acuerdo. Luego me compré esto porque estaba con descuento. Ya saben que me encanta esta agua micelar de L'Oreal. Tengo, o sea, siempre me estoy comprando el repuesto, digamos. Y como tenía el descuento, me salió como a $80 pesos mexicanos, o sea, como unos $7 dólares, tal vez. Pues, me lo compré. También me compré este labial de otra colección, que es de la colección de Catrice, Rocking Royals. Y es el C01 Pink Punk. Y es un color violeta. El color violeta que llevo el día de hoy. Miren qué hermoso. Nunca pensé en mi vida que iba a comprarme colores de labios así, de este color. Colores de labios de este color, pero, en fin, si me entienden. Pero me encantó. Y tampoco recuerdo el precio. Creo que estaba como a $3 dólares, más o menos, o $60, $50 pesos más bien, este. Luego, de otra colección, es que han sacado, sacan tantas colecciones que uno luego sufre, ¿no? Este, de Essence Ice Ice Baby. Y es el 01 Ice Skating Rockfellers. Es shimmering powder, o sea, como iluminador tipo, ¿no? Ya lo usé tantito, pero no quise seguir usándolo demasiado para que se quedara este diseño, quería, ¿no? Este, es más o menos, digo, este color violeta se quita, ¿no? Y queda el blanco. Sí da como tantita luz, pero nada, así como wow, por decirles ahora, ¿no? Ok. Compré otra cosa que voy a buscar ahora porque no la traigo. Ok, compré otro iluminador, ahora me acordé de esa, de otra colección de Essence, de Love Letters. Es 01 Love Poem. Tiene un poema de, en inglés, Love Beers All Things, Believes All Things, Hopes All Things, Endures All Things, Love Never Fails. Es de la Biblia, muy bonito, es como color rosita, digamos, pero en la piel lo que queda es sonríos dorados, no sé si los puedan ver, pero cuando lo difuminas realmente se queda como simplemente brillitos dorados. Ok, otra cosa que me compré es este shampoo en seco de Siles. No me está encantando demasiado porque deja mucha, la verdad es que muchos residuos blancos, digamos, en blanco y no sé, o sea, hay que trabajarlo muy, muy bien, la verdad. Y como lo compré los primeros días de enero, no me acuerdo nada. Me compré este cepillito para las cejas, para este cambiar el que tengo, es igual, es de Marion Naut, y tampoco sé, no, o sea, tampoco me acuerdo cuánto me costó. Tengo los tickets, pero esto pues tardaría un centín, este, diciéndoles los precios. Y también me compré esta cosa de L'Oreal Sublime Body Exphotonic Gel Exfoliante. O sea, gel exfoliante de L'Oreal, he escuchado que es bueno, pues vamos a ver si de verdad funciona, no sé, me llamó la atención, me costó como 100 pesos más o menos. Luego fui a la tienda Douglas, que es así, ¿no? Y me compré este, este Jumbo de NYX, 601 Black Bean, ya tengo el otro en blanco, y el, este normalito, digamos, lápiz normal, 901 Black, ¿no? Y también me compré este labial que creo que ya lo han visto en algún video, es también de la colección Black Label, es 900, 184 Strawberry Shortcake, y es un como color rojizo, rosado, pues entre, entre esos dos tonos. Y es como frost, no soy amante de los frost, pero no sé, estos labiales me gustan mucho, bueno, tengo uno, tenía uno ahora, ya tengo dos. Y en esa tienda me regalaron este perfume, no lo he olido, de Estée Lauder, Sanchez Nude, creo, así dice, pues una probita, ahí te dan si compras por cierta cantidad, no sé, gastas cierta cantidad de dinero, o sea, y lo último creo que del mes de, sí, creo que del mes de febrero es este Top Coat Confettis de L'Oreal, es número 916, sí, confettis. Se ve bien, bien, bien bonito, pero solo puesto por encima de otro esmalte solito, se ve algo rarito, digamos, ¿no? Y pues nada, ahora sí que creo que es todo, siento que no he comprado demasiado, pero debería de comprar menos cosas y, ay, que Dios me ayude a no comprar tantas cosas el mes de marzo, pero pues en fin, quisiera saber qué cosas se han comprado ustedes, no sé, qué cosas podrían recomendar tal vez o algo así, y este, en cuanto a este, me acordé ahora, que, pues hubo ahí como un malentendido, ¿no? En Facebook, mi Facebook, digamos, que publico cosas, ¿no? Es que hay gente que parece que lo malinterpreta y todo, pues la verdad es que me da igual, pero este, pues para aclararlo una vez más, porque ya lo aclaré en mi página, que yo posteo cosas en mi Facebook, primero porque me gusta hacerlo, y segundo porque quiero compartir con ustedes qué novedades hay, informarlas, digamos, de descuentos, de promociones, de lo que sea, esto, qué cosas me fascinan, no sé, las cosas que acabo de ver, y no por otra razón, pues la que saben las que me siguen por Facebook, ¿no? Y entonces, pues nada, entonces de verdad me gustaría saber qué cosas se han comprado o podrían recomendarnos a todas, ¿no? Entonces déjenlas en los comentarios, déjenos saber, y pues nada, entonces, feliz el mes de marzo, que ya está llegando la primavera, por fin, aunque aquí últimamente como que el clima ha sido más primaveral que invernal, la verdad. Este, y pues nada, feliz marzo, feliz primavera, que ya estamos en unos pasos de ella, y pues como siempre, les mando muchos, muchos besos, cuídense mucho, muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.